¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hoy vamos a hablar de Cortar Amistades. Híjole, algo que esperemos que no suceda entre nosotros. No, no podríamos. Ya tenemos muchos business entre nosotros. Oye, para empezar, hoy vamos a tener una pequeña reunión aquí en mi hogar. Sí. Donde también está la productora que tenemos del podcast. En nuestro hogar. Y para no confundirnos de vaso, compré stickers. Muy adulto de tu parte. Porque siempre se borra, cuando lo pones con plumón se borra. A mí me tocó un gatito. No, elegiste. Un gatito que le gusta el mambo. Y yo elegí un changuito porque nos editan con changuitos a veces. Es que yo quería un delfín. Pero me dijo Héctor, es que agarré los de animales terrestres. Y pues no iba a haber un delfín en los animales terrestres. Creo que solo había granja y terrestres. Aunque en los terrestres había granja. Entonces dije, los terrestres incluye granja y selva. Sí, porque vi patos y gallinas. Entonces, ¿salucita a todos en casa? Salucita. Salucita. Hoy vamos a hablar de cómo sacar amistades de tu vida. Yo antes era como muy dramático con eso. Le dabas mucha importancia. No, de que tenemos que hablar. O sea, realmente hacía la situación de tenemos que hablar. La cagaste en esto. Yo sé que yo te hice esto, pero bla, bla, bla. Y luego había peleas y la fregada. Y ahora es de que ni siquiera no te tengo que desaparecer de mi vida. Es de que feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Nos vemos en un año. Solo te empiezas como a alejar como paulatinamente, ¿no? O sea, no sé si soy yo, que muchos me han dicho, es que tú aplicas el ghosting. No sé si aquí aplique el ghosting o solo es para las relaciones, no estoy segura. Pero alguien alguna vez me dijo, como a ti se te hace muy fácil desaparecerte y... O sea, pero decir que somos amigos, pero ya no somos amigos. Oye, tiempo. Esto queda perfecto porque ayer fui a un bar. ¡Ah! ¿GPI? No me dijiste absolutamente nada. No, fui a cenar y luego surgió el plan. A GPI más todavía. Pero bueno, la temática. Yo no participé en la temática. Yo estaba jugando Pokémon GO y estaba escuchando lo que la demás gente platicaba. Porque yo no tenía mucho que decir sobre el tema. Pero literal llegamos y una chava estaba hablando de cómo cortó con su mejor amiga y lo que le hizo. Y luego siguió otra chava y también. Y luego otro chavo y también de que su mejor amigo. Entonces, cada quien estaba contando su historia. Y qué fuerte es el daño que se pueden hacer entre amigos. Porque está cañón. Alguien que te conoce tanto, sabe tus debilidades y te puede destruir. ¿Qué? Mucho silencio en esta sala. ¿De aquel lado? Se escuchó como la estática así. ¿De aquel lado? ¿Por qué? Pues nada. ¿Por qué tan calladita? Sentí él, mira, los y caso otra vez. Jala de peluquita, güey. Me vas a dejar calvo un día de esto. ¿Por qué? Pues no sé. Siento que yo sí me pasé de ver una vez y lo he contado muchas veces en esta, en este podcast. Pero también están estas partes donde tengo o tenía mejores amigos que simplemente ya no tenemos nada que platicar. Yo no, yo no creo en eso. Yo no creo en ya no me voy a juntar contigo porque no me aportas. Mi regla, o sea, mis filtros son más amigables. Son de que mientras no me restes, aquí andamos. Ok. Pero si no me aportas, no pasa nada, güey. También como comida chatarra, güey. También veo películas que no me aportan. O sea, yo solito hago cosas que no me aportan y no por eso te voy a juzgar y voy a decir, pues si no sabes no sé qué o no me vas a sumar. Pues no, no me tienes que sumar. Tu presencia ya es suficiente. O sea, no es como que no me aporten. Siento que eso solo lo hice dos veces con personas que realmente eran muy negativas, güey. O sea, que... Esa es otra cosa. O sea, no es que te hagan daño. Es que te quitan energía. Con esa sí es de que, güey, mejor así de lejos completamente. Pero tú conoces perfectamente qué personas yo he sacado de mi vida. Que neta era conflicto tras conflicto tras conflicto. Y si yo nada más iba pasando, también me tocaba. Y creo que una de las cosas que sí me ha pasado y la neta me molesta... No, es que no es mi culpa, pero ¿a quién más puedo culpar? En el sentido de que sé que se me han cerrado puertas o tal vez no he podido tener amistades que he querido. O ha habido gente que cree que yo soy igual a gente con la que me juntaba. Y es como, fuck, güey, no. No éramos amigos. Y por eso, después de que pasó esa situación, que es una muy específica. O sea, de que yo antes me juntaba mucho con una persona que, pues, todavía no la c***a tanto como la c***a mucho. Es una persona que también se dedicaba a videos en aquel tiempo. Y era como... Nos juntaba... En la mente de la gente era que son súper amigos. Sí, claro que son amigos. Siempre se juntan. Y yo de que, fuck, no. Realmente no somos amigos. Está muy c***a cómo te socializan. O sea, cómo te linkean. Ajá, te conectan con esa persona. Y es de que, güey, ni lo topo. O sea, no me llevo con ese vato. Me he dado cuenta de lo m***a que es. Y no quiero que la gente crea que soy parecido a él o que tenemos los mismos valores. Porque no es así. Y a partir de ahí, yo creo que sí construí como un caparazoncito de... Tengo que cuidar con quien me junto. Porque... Ni siquiera por la imagen que das en redes sociales. Eso... Pues sí te afecta, pero... Sí, pero eso te afecta como crear de contenido. Sí, pero... La letra de la vida real vale madre. Pero como persona. Ajá, sí. O sea, es de que, güey, me perdí de amistades o de oportunidades por juntarme con esa persona. Pero pues no es mi culpa que la haya regado tanto él, ¿sabes? O sea, no sé porque siento que a mí lo único que me ha pasado últimamente es que simplemente llevamos por caminos distintos. Claro. O sea, no es que no haya amistad, no es que no haya amor, simplemente cuando te sientas con alguien. O sea, por ejemplo, lo veo mucho contigo, lo veo mucho con Angie, que no los veo seguido, pero güey, tomamos la conversación desde el segundo, aunque haya pasado un año, desde el segundo en que la dejamos y podemos seguir. Pero luego está esta gente con la que obviamente tuve mucha historia o pasé muchas cosas, pero ahorita me siento enfrente y como... O sea, sí existe eso de vamos por caminos distintos, de a lo mejor la vida te llevó a otra parte a ti y a mí otra cosa y hemos vivido diferentes experiencias y por eso ya no tenemos tema de conversación. Y eso me duele, güey, porque no sé cómo explicarle a esa persona de, güey, no es que no seas mi amiga, es que simplemente ya no hay de qué platicar. Hay, yo creo que hay todo tipo de amistades. Ajá. O sea, en el sentido de no tenemos que ser amigos que siempre platican. Hay amigos, si hay amigos de la peda, güey, si hay amigos de ir a hacer deporte, si hay amigos... Pero ¿qué pasa si este no aplica nada, güey? No, pues claro, o sea, si solo sientes que vas a perder el tiempo. Lo único que yo digo es que si alguien te busca... Ah, sí. Y, ¿sabes de qué? Tal vez no hay nada que platicar, güey, pero dices, bueno, yo pienso así, de que, bestia, no tengo nada que hablar con esa persona, pero hay este cafecito o este restaurante que tengo ganas de ir. O sea, yo siempre encuentro la manera de platicar, güey, es como que no. Claro, güey, aparte sí, o sea... Pero ya sabes que yo, Lolo, es como, vámonos, terapia, ¿qué pasó? Y empiezo yo, no. Pero está interesante. Sí, pero esta gente solo me escucha y a veces no nada más quiero que me escuchen, quiero también que me digan y yo también opinar, güey. Ah, ¿a poco quieres escuchar? Ah, yes, man. No, nunca me invitas. Ay, yes, no es cierto, siempre lo escucho, no le hagan caso. Tú estás haciendo una imagen muy mala de mí. No es cierto, no es cierto. Pero esta persona... Pero me encanta porque nunca había escuchado a alguien decir, pues solo me dejan hablar. Sí, o sea, no. Y yo también quiero que opinen. O sea, yo amo mi voz. Pero, güey, también, o sea, no sé qué percepción tengan ellos de ti, que definitivamente lo que voy a decir no es la percepción que yo tengo de ti. Sí, pero cuando salgo con gente que siempre tiene pedos y que le encuentro... Porque mi cerebro es... Yo, según esto, puedo ayudar a todo el mundo, güey. Siempre tengo la solución. Siempre puedo solucionar todo. Excepto tus pedos. Porque así es como voy a conseguir tu cariño y tu amor. O sea, de la manera más... Ay, aquí están saliendo mis inseguridades. Pero es como, güey, no me merezco tu cariño, tu amistad o tu amor si no he hecho algo por ti. O sea, tú necesitas validación de las personas de, güey, gracias por... Ese es en mi modo bestia, güey. En mi modo de no he pensado, solo hablo. Ok. Pero ahora ya evolucionó un poco el chango. Ok. Y solo escucho. Pero... Porque ya me di cuenta que la gente no quiere soluciones. La gente quiere que la escuches y ya. No siempre, insisto. Güey. O sea, es que, ¿sabes qué? Siento que con esta persona en específico que tengo en la mente es como... Yo le cuento mis problemas amorosos. Ajá. Y esa persona es como... Ah, saco. Uy, sí. Ah, no. O sea, güey. Ya sé de quién hablas, pero, güey, esa persona no tiene vida propia. Ajá. O sea, entonces, ¿ves? Nada más con eso ya supiste... Pero, güey, es como... Pero... La quiero, ¿sabes? No es como que no. Y eso es suficiente. Pero a veces querer no es suficiente, güey. Para una relación amorosa, no. Para una relación de amistad, sí. O sea, sí, bueno, sí. Es como, güey... Siempre hay espacio para un mueblecito. A lo mejor le estoy pidiendo mucho a la vida también. Exacto. Le estás pidiendo mucho a esa persona. Ajá. Es como, güey, en mis fiestas, en mis reuniones, en mis pedas, yo siempre hago espacio. Que, bueno, tú sabes que yo soy bien forzado. Que yo quiero que todo el mundo sea parte de la conversación y de que... ¿Qué hacen en la cocina? Vengan a la sala. Ay, sí. De repente llega como tía así de que... ¿Por qué están aquí? Vámonos afuera. Ajá. O de que hay alguien afuera y yo de que... Ustedes no han agarrado sus shots. Vengan. O sea, a mí me encanta eso. Pero siempre hay espacio para un mueblecito más. Porque yo también he sido ese mueble, güey. A veces yo también soy esa persona que no tiene nada que decir. O no estoy de humor o estoy callado. Que no es la... Yo sé que no es la misma situación con esta amistad que tienes. Porque... O sea, si entiendes que es un mueble real. Sí, ese sí es un mueble, mueble. Ok, ok, ok. Fíjate que tengo otro mueblecito. No es un mueble como tal. Antes era... Era un gancho a mi corazón. O sea, estaba muy pegado a mí. ¡Ah! Otra pinche. No, pero hay muebles que se hacen viejos y se apestan. Es eso, es eso. Ya está lleno de mueble. ¡Vámonos ya! No, hombre, ya. No, ese sí, rúbales. Pero ves, es como... No, pero ese sí es una persona que te resta. Porque también tengo que decir algo. Cuando tienes amistades muy... De mucho tiempo... Sí. Todo el mundo es súper nostálgico, güey. Y esto lo notas en todas partes. A todos nos venden bien fácil películas que salieron hace 20 años. Series que salieron hace un chorro de tiempo. O sea, también yo lo veo a veces en mis videos de que... Extraño cuando hacías esto y yo de que, güey, aquí estoy. Yo todavía estoy haciendo algo para entretenerte. Sí, pero la gente evoluciona. O sea, no esperen que te quedes donde mismo. Pero todos somos muy nostálgicos, güey. O sea, yo todavía colecciono Pokémon. ¿Sabes de qué? Pero hay ciertas cosas que me gusta que avancen conmigo. Porque personalmente, y siento que tú eres igual, güey, trabajamos para que cada año sea mejor que el pasado. Trabajamos no solamente en el sentido laboral. Trabajamos en nuestras amistades. Trabajamos en lo que sabemos. En las acciones. De que, güey, quiero que esté divertido este momento de mi vida también. No solo estar sentado recordando qué pasó antes. Sí, porque vivir de recuerdos y memorias no es vida. O sea... Y eso sí es algo que yo le digo directo. Porque tengo amigos también de hace mucho tiempo que vivimos cosas increíbles. Pero es de que... Y eso a veces no les gusta. Pero yo sí soy muy directo con eso de... Ya sé que estuvo bien chido eso, güey. Pero tenemos que vivir cosas nuevas. Porque qué hueva. Cada vez que nos reunimos hablamos de las mismas cosas que pasaron hace 10 años. No puedo. Es que te mandé un TikTok de mi mejor amigo y yo. Hablando de la única cosa que conocemos 17 veces. Que se cuenta tú y yo. No es cierto. No, tenemos muchas cosas. No tenemos una. Tenemos 20. ¿Cómo? Ah, sí. De las mismas, pero 20. Tampoco es ilimitado. O sea, somos humanos. Claro. Claro, uno no se puede acordar de todo. O sea, pero si hay personas que, de hecho, me mencionaste una. Que, güey, siempre mencionan la misma perra anécdota. Es como la gente que solo pone la misma foto cada que te felicita. Y es como, güey. El otro día estaba escuchando. Estaba escuchando algo de eso. Chismecito. No es jalón de greñas para nadie en específico. Pero quien se lo quiera. Quien siquiera como dar la greñita en la mano. Aquí déjela. Ok. La persona que ese año se casó. Y en tu cumpleaños. Te pone la de la boda. Pone la foto de la boda de que. Ah, un recuerdo que has estado en los momentos más importantes. ¡Feliz cumpleaños! Pero no se te olvide que yo soy él o la protagonista de esta historia. Eso sería yo, por ejemplo. Por eso ya me quiero casar. ¿Sabes cuántas cosas podría haber quedado? Porque, güey, solo puedes usar eso el año que te casaste. No puedes usar. No, estoy seguro que hay tanta gente que usa. Ah, güey, claro. La foto de la boda. O también de que. De la despedida, güey. O ya cuando se reproducen de que. Tu sobrino y yo te estamos felicitando. Y desde que ese pelado no me conoce. Ni puedes sostener su cabeza. No me digas tío en mi cumpleaños. Es como el otro TikTok, güey. Yo le mando toda mi amistad con Héctor en ese momento. Se basa en TikToks. Entonces le mandé uno que decía de que. Mi mejor amigo tuvo un hijo. Y dice que es su persona favorita. Y es como, güey. Lo acabas de conocer hace un día. O sea, no puede ser tu persona favorita. No, pero eso es algo que aún no entendemos. Ay, güey. Yo con Angie, mi mejor amiga Angie, tuvo una bebé. Y puedo decir que esa bebé sí es mi persona favorita. Y aparte, tú ya pasaste a segundo lugar de Angie. Está bien, no pasa nada. Compitiendo. Sí, pero no pasa nada. Contra la criatura. Pero no pasa nada. Con Aitana sí me echó el tiro. No hay pena. Yo creo que sí ha de haber gente en la vida real así de tóxica. Que quiere el protagonismo y compiten contra quien se deje. Pero, o sea, inclusive cuando tienen pareja o lo que sea. Es de que, güey, yo tengo que seguir siendo tu prioridad. Yo sé quién. Yo sé qué tipo de persona. No se me viene a la mente alguien en específico. Y estoy seguro que este es el momento en el que queremos que la gente que está viendo esto participe. Porque estoy seguro que les ha pasado. ¿De qué? A mí nunca me ha pasado eso. Pero cuando la mamá compite contra el novio o la novia de su hijo. ¿Pero cómo competir? Así de que la mamá quiere seguir teniendo la atención del hijo o la hija. Ah, no mames. Eso está cañón. Eso pasa mucho. Siento que mamás con hijos, no tanto con hijas. Siempre es como que mamás con sus hijos. No sé por qué. Sí. A ver, psicólogos, por favor. O sea, no sé si es un complejo de dipo. Una mamada de esas. No tengo la menor idea. Pero siempre es como. Ándale. Es como mi bebé. Sí. Señora, su bebé ya tiene 35 años. No se va a limpiar el culo. O sea, no mames, doña. Bueno, también juzgaría ahí al novio o la novia por andar con alguien que no se sabe limpiar el culo. Pues, ¿ustedes sabes esa anécdota de una boda donde la mamá tampoco lo dejaba ir? Ya te la he contado. Y era una pelea campal entre la ahora esposa y la mamá por la pelea. O sea, por la tensión. O sea, pero ¿no lo dejaba ir a su propia boda? O sea, no, no, no. Más bien que como que no lo dejaba seguir su vida, sacas. Era como. O sea, ya se habían casado y la mamá se iba a decir. Ya se iban a casar. Se iban a casar, se casaron y ahorita como que ya se calmó. Pero ya hay nietos de por medio y todo. Ya está. No, pues ya hay más distancia. Así en telequinesis. Sí. Ya me llegó. En WhatsApp. Ya me llegó el nombre. Ok, muy bien. Entonces, sí. O sea, fue una pelea campal de años, güey. Güey, la gente ha de creer que tenemos tantos amigos. Pero, oye, ¿sabes qué? Tengo que aclarar algo. Porque hace unos meses tuvimos otra pequeña reunión aquí. Subí una foto de los invitados. Y me llegaron un par de mensajes de que... ¿Y cuál es el que no te pagó no sé qué? ¿Y cuál es el que no sé qué? Oiga, no. No, 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 no. La gente que nos ha hecho daño no viene. Y aparte la quemamos aquí. Esa es la gente que aparece aquí. Exacto. Nuestros amigos actuales, pues obviamente... No, no se tocan. No se tocan. O sea, imagínate. Exacto, sí. O sea, hay que mantener un balance. Nosotros, claro que ustedes los hacemos parte de nuestra vida. Pero tampoco vamos a sacrificar amistades para... Que uno tenga mala suerte. Y que la vida nos dé material. La vida nos dé material. Pero son así como antagónicos. O sea, son personas que aparecen en esa historia. No son las principales nunca. No, claro que no. Bueno, una que otra. O sea, a veces. O pendejos. Pero ni ven esto. Y si lo ven no van a entender. Ay, al rato de que... Güey, ya está demasiado meta misterioso lo que estamos diciendo. A ver, regresemos a la tierra. ¿Cómo es la manera perfecta de cortar una amistad? Porque tú me has visto gritándome. Es que no creo que haya una manera perfecta. Es simplemente... Hay de dos. O como tú lo haces, de simplemente mantenerlo ahí en contacto esporádico. Como a los animales... A un pez o algo así. De que cada semana o cada mes. Güey, porque ni a los perros se les hace eso. No, no, no. A los animalitos no. Pero no sé, güey. De que... A las plantas, por ejemplo. De que, no sé, le echas agua cada semana. Cada dos semanas. De que, bueno, cada dos semanas le mando un meme o algo así. Sí. Aparte, no es como que nunca checo mis mensajes de hasta abajo. Pero esa raza la tengo en otra sección. O sea, esa raza la tengo en un corral aparte. Siempre me he preguntado en qué sección me tienes a mí. Porque así que ya su puta me contesta bien rápido. No, pero es que a nadie le contesto rápido. Ah, so it's fine. No, no, no. Estás en... Estás en los VIP. Tú, literal, eres el tweet de güey. Este pelado me gosté a tres semanas y yo le contesto al segundo. Me hago el rogar a veces. Como un minuto. O también a mí me dejas en visto a veces. ¿Cuándo? Mentiritas. No es cierto, Héctor. Cuando tu voz se pone grave es que te estás acordando. Ya te conozco. Bueno, cuando hay alguien interesado en vínculos amorosos conmigo. Sí, sí, no me acuerdo, Héctor. Pero ahorita, ¿quién? No, pero... Por eso ando bien pegada con él. Por eso, pero a mí me duele. O sea, imagínate... Pero eso en los últimos dos años... Ajá, una relación de dos años fracturó esta amistad. Ay, pero ya sé. La señora ni se paraba a bailar. O sea... Ay, no. Qué feo. Oigan, sí, de repente me dijeron de que en la última boda a la que fuimos, yo, siendo el alma de la fiesta, la señora que repartía los shots, güey, sentada tragando, güey. Tiempo, tengo que decir un ya estoy harto, güey. Dale, 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 dale. Y no es contra ti, es contra la situación. Ok, dale, dale, dale. Pero más que un ya estoy harto, y no es una queja, no es una crítica, es un consejo. Y que lo tome quien puede y quien quiera. Ya estoy harto de que hagan el rompehielos, que es esta reunión en las bodas. Antes, un día antes de las bodas para que toda la gente se conozca. Pero se tratan de pistear. Entonces toda la gente se pone hasta la madre. Aprovechas de salir de fiesta, porque también en una boda ves un chorro de gente que hace un buen que no ves. Aprovechas, claro que en fiestas, porque también si es una boda en otra ciudad, pues dices, ya llegué aquí, no me voy a dormir a las nueve de la noche. Entonces agarras un pedón loco, al día siguiente es la boda, y es como, ya vi lo peor de esta gente. Ya vi a estas personas arrastrándose, llorando, guacarean, todo. Ya lo hicieron, y tú crees que van a llegar calmados a la boda. Llegan muertos. Y ya llega raza sin personalidad. Sí. Entonces, no... No fabriques una cruda. Un día antes de tu boda. Ese es mi consejo, y tómelo quien quiera y quien pueda. Si estoy muy triste, lo voy a tomar, porque a mí me pasó eso. Lo di toda una noche anterior. Pero, no es tu culpa. O sea, no, pero a ver, tampoco es culpa de la persona del rompehielos. Es simplemente como la emoción de estar ahí me ganó, güey. Hola, amigos. Este capítulo de Vía Alegría también tiene patrocinador, pero, güey, ese patrocinador soy yo. ¿Por qué? Porque empecé un nuevo canal. Y no quiero que le adelantes, güey. Espérate, espérate. Empecé un nuevo canal que se llama Ventures Go. Te lo voy a dejar aquí para que vayas y te suscribas. Estoy empezando una nueva aventura, güey. Voy a empezar desde cero. Casi no tengo suscriptores ahí. Acabamos de empezar. Es algo nuevo. Espero que me puedas apoyar. Lo único que tienes que hacer es ir. Ve esos videos, güey. Ve a ver qué te parecen. Si te gustan un chingo, compártelos. El reto que estoy haciendo es abrir un restaurante con un peso en 60 días. O sea, salgo a la calle y vendo galletitas de Costco. Voy a un mercado y vendo juguetes. Me disfrazo y bailo para redes sociales. Hago lo que sea necesario para llegar a mi meta. Por mucho tiempo, la neta, me agüité y dije, güey, siento que ya no tengo la magia. Pero haciendo este reto, güey, reviví, cabrón. Ahora siento que puedo hacer un chorro de cosas, que puedo lograr grandes cosas y que me puedo arriesgar y que puedo salir de mi zona de confort. Así que, ¿qué pedo? ¿Me acompañas? Si me acompañas, nada más suscríbete y ponte a ver los videos. Seguro te van a gustar. Pero bueno, sigamos con este bonito capítulo de Bella Alegría. ¡Ay, qué guapos! Nos vemos en este capítulo. No, o sea, yo estaba tan emocionado. Es que estaba igual de emocionado por ver a todo el mundo el primer día. Y estaba súper emocionado por la boda. No digo que no. O sea, estaba súper güey. Como que ya llegaba a un punto donde ya no daba más güey. Y aparte también, o sea, nosotros que estuvimos presentes en algunas bodas juntos, pienso en esos momentos y digo, yo te veo a ti y digo, esta señora nunca la veo borracha. Porque era una época donde no salías. O sea, era cuando te tenían guardada. Monja. Como mueble. En monja. Ok. Eras una monja que escuchaba chistes. Malos. Y si ya me reía, no lo peor de todo. No, una monja encerrada. La sacan del claustro y yo digo, la tengo que salvar. Horror, horror. Y ya apagamos la botella. Entonces, ¿quién soy yo? Para, o sea, yo me emocioné mucho. Yo queriendo salvar. Nuestra amistad estaba intacta. Estaba congelada, pero intacta. En vitrinas. Como cuando me doy cuenta que compro mucha fruta de la misma y digo, este licuado no se va a armar esta semana. Lo congelo otro rato. Y entonces. Ahí me tenía. Entonces, te veo enfiestada. Y claro que mi mente. O sea, tampoco es mi responsabilidad. Claro que soy una persona que trata de mantener el control. Pero digo, a ver, aquí nos vamos todos juntos. Hasta abajo. Ah, sí. Entonces, yo te veo a ti divirtiéndote for the first time in a long fucking time. Y te llevo todos los shots que pude. Hasta que se puso aborigen, ¿te acuerdas? ¡Ay, no! Nunca. Lo peor que pueden hacer, de verdad, es tener un pelado. Y ustedes, pelades, si están viendo esto, nunca le hagan eso a sus parejas. De, güey, la está pasando bomba. Si su otro amigo o otros amigos quieren ligar y ella participa en la parte de enganchar al pelado para que ligue, no quiere decir que ella está ligando con alguien más. Es simplemente está conviviendo. Y de repente se me puso bien aborigen de, yo soy su novio. Y yo como, güey, ¿qué? O sea, nada más te falta. Nadie te preguntó. Güey, nada más te falta sacarte y orinarme. O sea, de verdad, qué feo pelado. No, no, qué feo pelado. Ay, ahí fue cuando me cortó la peda, güey. Pero ya, ya. Ya no se había sacado muchas botellas. No, aparte también la peda te la cortó desde hace mucho. Ay, no, no, no. Y mucho tiempo después. Pero no sean así, de verdad. O sea, no. Pero gracias por haberme... Esa noche lo puse en mi recap del 2022, tú y yo cantando Mau y Ricky, la canción que tanto nos gusta, que se llama En la boca, creo. Ah, sí. Porque de verdad fue una de las noches más magníficas que viví en ese periodo de tiempo. O sea, así de enclaustrada estaba. Ya estaba yo para que me canonizaran, ¿hace cuenta? Pero ya regresamos. Ya estamos de vuelta. Ahorita que me vio Héctor me dijo así como, güey, te ves como con una vibra. Fresca. Y yo, güey, qué bueno, de verdad. Sí, sí, sí. No, ya. Ya era necesario. Entonces ya, este año vamos por el nuevo marido. Ah, otra vezábamos a con... Bueno, pues fue un placer. Te voy a aprovechar mientras pueda. No, bromi. Bueno, volviendo al tema. ¿Cómo cortar? Chale, chicas. Nunca te voy a cortar, la neta. Ok. Hemos pasado por tanto que ya a estas alturas cortarte ya es una grosería. No, no, no. Nos vamos a hacer viejitos juntos. Sí que es que nos soportemos de viejitos. ¿Has pensado en eso? Sí, o sea, cada vez nos vamos a ver menos y nos vamos a aguantar más. Aparte, o sea, en nuestros planes a futuro es como que vamos a seguir haciendo un viaje anual. ¿Cómo se llaman los lugares donde van los viejitos? ¿Asilo? Ajá, de que vi alegría el asilo. Imagínate. Güey. Güey, no me gusta que vi signos de dinero en tus ojos. A veces me siento don cangrejo. A ver. Ok. ¿Cómo cortar una amistad sin hacerte daño a ti mismo? Ah, yo digo que... O sea, ya sé, está mal. Es que sabes qué siento. Nada más te surdeas. Estamos hablando desde un punto donde... Es que son situaciones específicas que ya nos han pasado. No, 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 pero voy a decir algo muy importante. La neta, no sé, bueno, no, no tenemos demasiados amigos, pero sí tenemos un buen grupito de amigos. Talk about yourself. No sé, dime tú. No, tengo conocidos, amigos no. Ajá, o sea, es un grupo de amigos pequeño, pero aún así son suficientes. Sí. Que si uno me traiciona... Todavía tengo. No me voy a acordar de esa persona, ¿sabes? A eso me refiero. Ok, ok, ok. Hay raza que nada más tiene tres pelados en su vida, dos pelados en su vida, o un pelado en su vida. Ay, no. Y es como, si dejan de hablar, ya no tiene a quién contarle nada. Pero siento que es porque esa gente batalla mucho para socializar y como tú alguna vez dijiste que no le dan su energía a todas las personas y cuando encuentran un match, siento que esos sí han de estar bien cabrones. Aunque tengo que decir algo, luego hay raza que tiene un chingo de amigos y se sienten solos. Ay, no. Porque no hay... Es una alberca. Tiene que haber para dónde nadar y profundidad. Sí. Si no, vas a estar nadando parado. Entonces, no, necesitas amigos de lo hondo. Yo te considero una amiga... Yo te considero sirena. Así de profundo es esto. Plankton. Tú ya eres plankton. Tú ya eres... Alga. Musgo. Ok. Crustácea. Ok. Tú ya eres parte de fondo de bikini. Exacto, exacto. Arenita. Ay, sí, acá también. Tú eres Patricio, sí. No. Bueno, calamardo, si eres medio amargado. Sí eres, sí eres bono. Prefiero ser plankton. A veces sí siento que somos Bob Esponja y Patricio, algunas veces. Güey. A veces siento que ambas tenemos una neurona entre los dos. Pero, pero... Siento que entre esta amistad en específico, los papeles de Patricio y Bob Esponja se intercambian cada segundo. Ah, güey, claro. O sea, porque perfectamente cuando, cuando ando fiesta, sé que soy Bob Esponja. Y tú eres... Y si me vuelvo medio calamardo a veces. Tú eres calamardilla, ¿ves? Pero luego hay veces... Calabarilla. Ya es pues... Güey, amo esas palabras, güey. Y luego hay veces donde literal somos Bob Esponja y Patricio. A veces siento que literal somos Bob Esponja y Patricio. Así, en un loop infinito. Ay, Dios. Hay gente que tiene muchos amigos, pero cuando se trata de profundidad, están solos. Y de hablar cosas serias, y de hablar cosas densas y personales, pues cuando tienes un chorro de amigos, pero que los ves solo en fiestas, o tienes small talk de que, ay, así está el clima, ay, qué padre que estás trabajando en esto, pero no hablas de las cosas densas. Siento que hay gente que no se deja ni siquiera conocer a profundidad, que solo es por encimita. O sea, porque me tocaron dos personas que conocí alguna vez, que eran, güey, pero animales de fiesta, cabrón, pagaban la peda. Este tipo de personas, como que les excita, güey, ver que la otra gente está bien peda con lo que ellos pagaron, como si sienten como poder, güey. Voy a decir algo en su defensa. Ok. No sé si sea el mismo tipo de persona, pero no significa que no quieran que los conozcas. Ajá. No se conocen a ellos mismos. Exacto, como que su manera de socializar es mediante el alcohol y la fiesta. Exacto. Pero dentro del alcohol y la fiesta no hacen nada más que observar. Porque si solo utilizas el alcohol para poder decir lo que sientes y se te va a olvidar mañana y a los demás se les va a olvidar mañana porque así estuvo la fiesta, nunca vas a ser honesto sin alcohol. Y crees que lo necesitas para socializar, no se puede. Y luego esta misma persona que conocí una vez, o sea, como que tuvo un problema fuerte de que algo con sus papás o algo así, y resulta que de toda la gente con la que agarraba la peda que supone que eran tus amigos. Ah, ya sé quién es esa pelada. O pelade. Güey, de que nadie le contestaba, güey, nadie, nada, cero, nulo, güey. Y aquí es donde yo no sé si yo a veces hago las cosas, ¿va a sonar fuerte por lástima? O sea, de que a veces la gente me da pena que esté sola y yo sola me arrimo así como, nadie me lo pide, yo solita es como, güey, yo soy tu amiga. Tal vez es empatía. Ándale, a lo mejor las cosas son una palabra muy fuerte. Digo, si no queremos que suene tan... Empatía. Sí, porque la neta sí soy una persona que como que se ponen frecuentemente en el lugar de otras personas y es como, güey, pues no, o sea, no hay necesidad de que estés solo si yo estoy aquí y te puedo ayudar. Fíjate que eso me pasa seguido con gente que siempre le está pasando difícil y no es lástima, es como si yo estuviera pasando por lo que sé que pasa esa persona regularmente o de vez en cuando, son personas que aunque no estén solas, se sienten solas. Yo sí soy de, a este grupito le voy a mandar mensaje hoy de, hey, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Para que sepan que ahí estoy y si de verdad está pasando algo, ahí estoy. No, no significa que tenga la solución ni que quiera salir con ellos. No, pero hay un oído y una mano que te está... Sí, o sea, realmente creo que también nunca he estado en esa posición, pero cuando alguien que ha estado en esa posición me ha platicado es como, sí necesito que me recuerden que no estoy solo o no estoy sola. Y aunque nunca he estado como en una depresión ni nada por el estilo, pero todos hemos estado tristes y es como buscar compañía tanto en uno mismo como en los demás y no tirarte al piso solo. Y no estoy hablando de alguien que tenga algo clínico porque yo no puedo opinar de eso porque no sé, pero alguien que no tiene algo clínico, que simplemente estás aguitado o aguitada, no te tires al piso solo para que te levanten porque a veces si no dices que necesitas algo, nadie te lo va a dar. Sí, claro. Chale, güey. Y algo que te ayuda es... porque sí o no que uno se siente mejor cuando ayudas a los demás. Claro. ¿Sabes cómo...? Y no es como darte la medalla porque luego hay gente que dice como... Sí, no, me está ayudando a ayudarte. Yo siempre pienso y siempre es mi mentalidad en todo momento de, güey, lo que hago por la gente es por lo que quisiera que alguien más hiciera por mí. Exacto. O sea, y no lo hago, o sea, sí lo hago por empatía y no lo hago esperando algo de regreso. Además, tengo que decir algo, normalmente a la gente a la que ayudas no es la que te va a ayudar. No es lo mismo, pero es una energía que pones en el universo y alguien que no te esperas o alguien que sí te esperas, pero no es la misma persona, no se regresa de esa manera, se regresa de otra. O sea, no estás esperando que sea recíproco en ese momento, simplemente lo haces porque te nace y ya... Ay, no lo esperes de la misma persona, pero siembra amistades que puedas tener eso después. Ahorita, hablando de las personas que a veces no se conocen a sí mismas, siento que tengo un caso en específico en la mente, que lo he estado tratando por varios tiempos y he estado como deshebrando poquito a poquito, pero siento que esta persona se cierra en exclusiva porque en algún momento le hicieron tanto daño o se abrió de más que se cerró de una manera impresionante que ya cuando llegó a mi vida, güey, era una caja fuerte. Es que está cañón. Y está muy... Porque a veces me da como estos destellos de cositas y yo trato de agarrarme y como de seguirle, pero luego se vuelve a cerrar y es otra vez así como empezar de cero. Y a veces me frustro, güey, a veces digo ya no quiero seguir esta amistad, ya, güey. Pero luego digo, güey, pero a veces sí vale la pena porque es una buena persona, es alguien que me divierto, es alguien con... que realmente la quiero tener en mi vida, pero no sé cómo. Claro. O sea, ¿qué haces cuando quieres tener a una persona en tu vida, pero a lo mejor esa persona no... no sé, güey. Como que te la pone muy difícil, güey. Claro, de como... de que no... parece que no pone nada. Ajá, sí. Pero está ahí. A veces eso es suficiente. Pues no sé, siento que yo soy una persona muy... muy niri a veces. No, sí, entiendo perfecto eso de que exigimos. A veces no nos damos cuenta y juzgamos a la gente. Ajá. Pero cuando piensas, digo, todo es... normalmente reaccionamos así en putiza, ¿no? Pero cuando te das un ratito, justo como la plática que estamos teniendo en este momento de pensar, es como, no tengo nada que exigirle a nadie, qué chido que estén en mi vida y ya, ¿no? Sí. Supongo. Ya, ¿de qué? Pero yo digo que la solución es esa, o sea... ¿Tú cómo te deshaces de esas personas? O sea, ¿realmente te deshaces? Yo no me deshago. Es que no me... De las únicas personas que sí me deshago es de las personas extremadamente negativas que hacen daño. De las nubecitas negras, eso ya... Pero alguien puede estar triste todo el tiempo o puede ser muy negativa o muy... Pero ahí queda. Luego hay un nivel más alto que es... Puede ser negativo con tu vida, pero cuando eres criticón... Porque hay gente criticón y... Sí, exacto. ¿Criticón todavía? Todavía. Todos hemos sido criticos, pero... Pero acá de hacer daño y meter cosas extras, ahí sí ya no. Ahí sí ya no soporto. Si has tenido mucha gente así, fíjate que siento que yo no. No, gracias a Dios. Uy, ¿por qué uso la frase gracias a Dios? Gracias al bendito. Bendito. Siento que en tu círculo... Tú sabes perfectamente. No me refiero a tus amistades. Siento que en el tipo de trabajo que tú haces es más fácil que la gente sea así porque hay mucha envidia de por medio. Es como mi parte laboral. Hay mucha envidia de por medio. Claro, en todas las atmósferas laborales hay como ese tipo de envidia, pero también es como aprender a separar y también, así como hay gente envidiosa, también hay gente que comparte un chorro. Y la verdad, yo me siento muy afortunado de que en el mundo de YouTube, TikTok, todo esto, sí me he topado con mucha gente con la que comparto y con la que nos echamos un café y platicamos y tal vez nuestra amistad se inclina hacia lo creativo y hacia crear y divertirnos y escribir o grabar, etcétera, ¿no? Bueno, pero es su manera de congeniar, o sea, tienen algo en común. Ajá, entonces yo lo veo más como qué divertido que haya más gente así, pero no sé, yo siempre pienso de cómo colaboro con esta persona. ¿Te has puesto a pensar si esa misma gente la conocieras en otro ámbito, por ejemplo, en la peda? Probablemente no. O en la escuela o así. Porque hay gente, hay gente como muy cerrada, pero congeniamos, muy cerrada como en su vida personal, pero congeniamos perfecto en lo creativo y lo laboral. Entonces probablemente no, pero pues qué suerte que coincidimos en eso que nos hizo ser amigos. A veces, la otra vez me puse a pensar, no sé por qué, si tú y yo nos hubiéramos conocido en YouTube, seríamos amigos. Si hubiéramos crecido a la par y, güey, me perturbé mucho. No. Porque dije, no, güey, no lo sé, no lo sé. ¿Quién sabe? Qué terror. O sea, como que traté de entender. Pero es que hay un valor especial. Digo, sé que tienen muchos amigos y amigos verdaderos. Ajá, gracias. Pero es que ya ni, ya ni siquiera los pienso como mis amigos de YouTube. Sí, por eso te digo, o sea, ya son parte de tu vida. Sí. Pero a veces pienso en, güey, si realmente nos hubiéramos conocido en nuestro entorno, seríamos este tipo de amistad que somos ahorita. Ay, nunca me cuestiono esas cosas. Ay, pero esa vez yo me estaba bañando, creo yo. De esas que te pones a hacer entrevistas contigo sola y así. Y yo cuando me baño, no, ya hace mucho que no. Qué emoción. Güey, yo pienso pura mamada en el baño. No, porque antes yo era de que, ¿cómo hubiera ganado todas estas discusiones? Pero hace años que no me pasa. Güey, yo sí. Wow. That's good. No, ¿sabes qué hago cuando me baño? Es de que agarrar valor de prender el agua fría. Porque me gusta despertar bien cañón con agua fría. No, tonto, te vas a quedar tonto. La pongo demasiado tarde. No, pero la pongo tibia y yo de que, una, dos, tres. Fíjate que la última. Y luego de que, ay, gracias Dios. La última sí la leí. Una vez leí que te hacía bien en el cuero cabelludo terminar con el agua helada. No, pues imagínate. Para que se te cierre el poro una mamá así. Claro, o sea, imagínate la racita que anda con la calvicie acá mostrándola. Sí, pero carnal. Y luego de que agua hirviendo. Menos uno. Güey, es como la piel. Güey, eres un pollo más. Claro que se te va a caer a pedazos. ¿Sabes cuál es mi parte favorita? Cuando soy un pollo recién depilado. Porque me tardo un chingo en el baño. Pero salgo así como Jigglypuff. Pero suavecita. Ajá, llamamos la referencia a Pokémon. Y aparte, ay, porque ya Pokémon es parte de mi vida. Entonces, ¿qué iba a decir? Ah, sí, yo en el baño. Ah, no, pero es bueno bañarte con agua fría para la circulación. Sí, es lo que te iba a decir. Porque tu cuerpo cree que vas a morir. Entonces empieza a mandar sangre a las partes vitales de tus órganos. Y entonces llega la sangre y es de que empieza a fluir. Por eso se te ponen las manitas y las patitas como rositas de tanto frío. O nada más a mí. No, no sé. O sea, la retención de líquidos en I'm gonna die. Tus órganos vitales son las patitas. Güey, como no te pasa. O sea, ya sé que esto no tiene que ver, pero ya que estamos en el tema. No te pasa que a veces te da un dolor y dices, esto, ya, aquí me voy a morir. No, fíjate que ya, o sea, cuando estaba más morro, sí. Pero ahora digo de que, this is a fart. No, literal, la otra vez me dio como un calambre, pero... No, pero ajá, cuando te quedas así que... Sí, y yo, güey, llamo a Karen Trincada, nunca valoré mis piernas lo suficiente. Yo me pongo perro y le digo al cuerpo, tienes que aguantar vara, cabrón. Y le hago... Y ya hay que... Se aprieta y ya. Ay, no, güey. O sea, como que si me duele aquí, hago como un abdominal para que se... No, güey, qué horrible ser adulto, de verdad. Te duelen cosas que no sabías ni que existían, güey. Ya sé. ¿Dónde está el apéndice? No sé. Nunca... Tú lo tienes. Es... Yo creo que sí, pero me ha dolido como aquí. Aquí está la cámara. No, no está ahí. De que no es una tripa, p***. Pero tengo que decir algo, este es un momento, aunque el video no se trata de esto, del podcast no se trata de esto. Pero se sabe que nos vamos por la... No, 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 espera, no te duele nada, ¿verdad? Ahorita no. Y puedes respirar bien. Sí. ¡Qué chido! Porque cuando ando mormado es de que recuerdo los momentos como este. Güey, perdón que me esté poniendo emocional. No, pero eso es cierto, güey. Ah, entonces, si tú estás en casa y puedes respirar bien. No te duele nada. ¡Qué padre! Ponele un poco la espalda. No, pues eso es normal. Ay, ¿saben qué? Necesito un quiroprático. Como cuando uno ya se acostumbra al duende maldito que trae la espalda. Yo tengo la niña del aro literal desde hace siglos. Sí, es que no, la espalda es normal. Necesito de esos videos de TikTok que te truenan, que parece que te van a marcar. Oye, no, tengo que decir algo. Alguien me contó hace poco que un güey le estaban dando un masaje y quedó de que paralizado. No me digas eso. Sí. Me iba a animar, te lo juro, a hacerme dos cosas. No, de esos no. El ese de los huesitos que te acomodan los huesitos. Es que suena bien rico. Sí, pero güey. Como tostada de la Siberia. Yo sabrá si la vértebra ya no te va a agarrar otra vez. O que se te vaya de más pa' un lado. Y una limpia de colon. Te hace delgada. ¿Lo han visto? Chicos, esa es la nueva aventura que les voy a dar. Ay, güey, sí. Te saca como 10 kilos. Yo siempre he dicho que esto es pura caca, la neta. Güey, regresemos. A cómo. A la vista. Vamos a regresar a la vista. Güey, pero sí, o sea, sí he visto. No voy a decir marcas, pero hay ciertos alimentos que, o sea, una vez, así de que lo más skinny legend que he estado, fui con una nutrióloga y me dijo de que sí sabes que ciertos alimentos están en tu pancita desde que estabas en primaria. O sea, hay cosas que no se van. ¿Es en serio? Así como la canción de Morat. No se va. Güey, sí será verdad que los chicles sí se quedan en las tripas. Y yo sí me tragaba muchos chicles de chiquita, güey, porque me daba hueva tirarlos, güey. O sea, ha habido momentos en mi vida ya adulta donde el chicle me traiciona y yo de que, a ver, no me voy a tragantar por sacarlo. ¿Me lo como? O sea, cuando estoy así, vámonos. ¿Pero por qué te ahogas con el chicle? Pues nunca te ha pasado. No, me ahogo con mi saliva y eso es bastante humillante. ¿Me estás juzgando? Que te vas a acostar. O sea, me estás juzgando. El chicle es un elemento externo. Tú te ahogas con tu propio cuerpo. Güey, pero tú, pendejo, ¿para qué no vas a escupir el chicle? ¿Y tú con la saliva? ¿A poco estás más inteligente? Sí, pero como que se me va, siempre me he pensado que hay dos lados. Es muy de latinos decir, se me fue para el otro lado. No sé qué lado sea, pero siempre como que el lado malo te traiciona. Me encanta que le estabas explicando a nuestro público europeo y asiático. Hay mucha gente que vive en Europa, latina, pero europea. Exacto, pero tú, es muy de los latinos. Es muy latino. Oye, no, pero sí, o sea, ustedes compartan eso. Ay, ojalá y sí. Si conocen gente que habla español, aunque no sean latinos, por favor, compartan eso. ¿Y YouTube te deja poner subtítulos? Sí, claro. Imagínate todas las mamás que decimos en subtítulos. No se entendería. ¿De qué? ¿Tú crees? Exclamó la bella dama. I've always known this was poop. Esto es pura cagada. Ella dijo que se va a hacer una limpia de la tripa. No, Dios mío, güey. Ya. Ya, a ver. Ya estoy harto de que los supermercados, yo sé que no dan bolsas desde hace mucho tiempo. Y siempre se me olvidan y tengo que comprar más. Y ya tengo una bola de bolsas con bolsas dentro de bolsas, pero son bolsas caras. Porque antes tenía mi bolsa de las bolsas, pero eran bolsas gratis. Y ahora tengo bolsas dentro de bolsas que pago, pero ahora sacaron un nuevo tipo de bolsas que son más caras que las otras bolsas. Porque ahora son como de un plastiquito. Y hoy fui al supermercado y obviamente no llevaba bolsa. Y ya no venden de las bolsas que tienes que comprar, pero baratas, que cuestan 10 pesos. Ahora había unas con diseño. Y yo dije, ¿cuál compraré? ¿Harry Potter o el Velociraptor? Y tuve que comprar el Velociraptor, pero solo ve a Velociraptor pequeño. Entonces tuve que agarrar las papas con mi mano y caminé media hora hasta mi casa. Y cuando iba a cruzar el estacionamiento de este supermercado, una p***a casi me atropella. Ya estoy harto. La p***a venía viendo para todos lados, menos para el frente. Venía así. Y vi que traía pelotas en su carro. O sea, qué peligro. Si ella está encargada de gente que juega con pelotas. Ya estoy harto de las dos cosas. Güey, dijiste tantas veces bolsa que me dice asocié. O sea, ¿de qué bolsa? Te lo juro que escuché bolsa, bolsa, bolsa. ¿Pero estás de acuerdo con lo que dije? No, claro. Y obviamente en cuanto dijiste Harry Potter o Velociraptor, dije, obviamente escogió la de Velociraptor. Claro. Oye, pero ya hasta mi... Es que ya no soy fan de Harry Potter. Hasta que no saquen. Por J.K. Rowling. No, 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 no. Digo, también. Ay, pues qué bueno porque ya éramos muchos, como quiera. Pues ni tantos. Cada vez hay menos gente en ese barco. Pues qué bueno. Así sirve que voy a conocer a Daniel. Creo que llegó alguien. ¡Oh, my God! Tú ya estoy harto, ya. Quizás la niña perro. Ya estoy harta que la gente no avise cuando va a llegar a una casa. Que simplemente se meta como Juan en su casa porque sabe que puede abrir la puerta, pero no significa que tenga el derecho a pasar. Eso me pasa mucho con miembros de mi familia que no viven conmigo directamente. Y ya estoy hasta la madre. Los estoy viendo a ustedes, mis primos. Estoy hasta la madre y alguien está tocando ahí abajo. Dejen su comentario, un emoji, un like, un jijiji, un jajaja. Lo que sea es bueno para que el algoritmo se apiade de nosotros y nos haga populares. Y cuéntenos sus historias en los comentarios. Y acuérdense de ver los Reels y TikToks que sube Héctor en su canal de Ventures. Y recuerden que cuando empecemos a tener episodios con 100 mil vistas, ahí es cuando se empieza a planear la convivencia Venturetiana y Villalegresca. Bye.